¿Qué hace un físico día a día? ¿Cuál es la rutina de trabajo? No, no sé. Por ahí podés investigar o también podés dar clase en un colegio secundario. Y no, imagínate que hay que hacer la investigación. El físico que organizó la Asociación Física Argentina, que era Enrique Gaviola, se entera que hay un físico alemán que había trabajado con Einstein, que había publicado incluso trabajos con Einstein, estaba refugiado en Portugal. ¿Por qué? Había decidido irse de Alemania. Él era alemán, no era judío, pero había decidido irse de Alemania. Y después de la guerra, Gaviola lo contacta para traerlo a la Argentina. A él y a Heisenberg. Heisenberg era alemán, era el que estaba acusado, digamos, de estar haciendo los planes nucleares de Hitler para tener la bomba atómica. Y lo contacta Beck a... Beck viene a la Argentina, de hecho, se instala acá en la Argentina y a través de él lo contactan a Heisenberg para que intente venir. La Marina es en ese momento la que lo quiere contratar y los norteamericanos bloquean la visa porque lo acusan de nazi, digamos, ¿no? Logran bloquearlo y 10 días, 15 días después se lo llevan ellos. Si me preguntabas, hace dos años te decía que quería hacer, no sé, algo astrofísica, astronomía, seguir estudiando por ese lado, hacer un doctorado en ese campo. Pero es complicado el trabajo, o sea, el trabajo laboratorio es agarrar un telescopio por ahí ir a medir, pero además que si querés trabajar, hacer trabajos de primer nivel, tenés que estar en los observatorios que son grandes y lo experimental es más orientado a otras áreas más, qué sé yo, físicas, de polímeros, cosas por el estilo, ¿no? Espuma. Hay algunas materias complicadas en física, una es electromagnetismo, que es una de las que yo doy, pero hay otras materias como mecánica cuántica que también son relativamente complejas, digamos, para los estudiantes. En general, qué es difícil para uno también depende de las expectativas que uno traiga, digamos. Hay gente que es realmente muy buena en matemática y esas materias les resultan sencillas y tal vez las materias que tienen que ver con la parte experimental del laboratorio les resulta más compleja. No tengo ninguna que haya sido muy, muy difícil. Por ahí las más complicadas son las de los primeros años, que es donde uno tiene menos experiencia, alguna materia de matemática, de primero, segundo, pero en realidad cuando uno va avanzando en la carrera es cada vez más fácil, digamos, porque hay como una cierta lógica en la física y hay cosas que son bastante parecidas. Por ejemplo, en materias de, no sé, dinámica y fluidos, que son muy parecidas a las que son de, por ejemplo, electricidad. Hay una cierta lógica que es similar, digamos. Entonces cuando uno entiende cómo pensar y aprende a estudiar, digamos, cada vez es más fácil.